Ahí viene la liebre, de mante sustiente Estar caliente y humilde comenzó Yeah Cogiste la fiebre que te tiene de mente Están todos pendientes al nuevo campeón Yeah Le gusta mucho el flow Malfa de cría, montando tarima Es, nene tiene carima Tu maui va a ser la luz Están todos pendientes Le gusta mucho el flow Yeah 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 You 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 Yeah Yeah Gracias.